El juego más reciente de Derizo Azul ha tenido una buena recepción en el público, y no es para menos. El título no solo cumple en el apartado gráfico sino que a nivel jugable contenta a tanto jugadores casuales como veteranos, siendo tanto divertido como desafiante, sin mencionar la gran popularidad que ha tenido el personaje de Trip. Sin embargo, he notado que mucha gente ha señalado un punto en particular como el más débil del juego, su historia. Comprendo completamente por qué, ya que SEGA tomó un enfoque inusual al dividir la trama del juego en diferentes medios y rutas, lo que ha llevado a cierta confusión. Para que se hagan una idea, Sonic Superstars cuenta con un cómic, un manga que de manera oficial solo está disponible en japonés, y una animación, todos los cuales sirven como precuela del juego. Pero eso no es todo. El modo historia de Superstars ofrece cinemáticas diferentes según el personaje que elijas, lo que significa que podrías haber pasado por alto detalles cruciales de la trama si no has explorado rutas como las de Tails o Nocules. Por lo que hoy vengo decidido a narrarles la historia completa de Sonic Superstars, tomando en cuenta todo lo antes mencionado. Eso sí, les aviso que resumiré bastante la parte de la animación promocional, porque ya con verla se sobreentiende la situación, solo explicaré cosas que por estar al fondo pueden haberse pasado por alto. Una vez dicho todo eso, y dado el enfoque de este vídeo, no considero necesario aclarar esto, pero por si acaso, quiero advertirles que este vídeo contendrá spoilers sobre la trama de Sonic Superstars. Ahora que hemos dejado esto claro, ¿qué les parece si comenzamos con este vídeo? El Dr. Robotnik se encuentra de camino a las Islas Nordstar junto a Fang, a quien le explica que lo contrató para que rastreara cualquier recurso que pueda ser de utilidad en su plan de dominación mundial. Fang, luego de corregir al Dr. por confundirse con sus múltiples nombres, acepta el encargo y aterriza en la isla confiado por la facilidad de la tarea. Allí el pistolero se cruza un momento con un habitante de la isla, Tri, lo que le genera la suficiente curiosidad como para usar la radio y preguntarle a su contratador si la isla está habitada, pero terminaría por ignorar el tema ante el reclamo del Dr. sobre que no pierda el tiempo en trivialidades. Sin más preámbulos, Fang sacó su pistola lanzacorchos del vehículo y comenzó a explorar su entorno. Mientras se aventuraba, Fang lamentaba que este trabajo pareciera estar por debajo de sus habilidades y consideraba que era un desperdicio de su talento. Se jactaba de sus encuentros previos con Sonic, atribuyendo cualquier fracaso a cuestiones técnicas. De repente, sus ojos se posaron en una huella de enormes dimensiones, avivando su interés y ansias de demostrar sus habilidades como cazador una vez más, recordando con orgullo como había logrado rastrear la esmeralda maestra en tres ocasiones, a pesar de las interferencias de Knuckles. Fang siguió las huellas hasta encontrarse con un Flicky gigante. Sin pensarlo dos veces, disparó su arma en la cara de la imponente criatura, pero esto solo sirvió para enfurecerla. El colosal Flicky lanzó un poderoso graznido y comenzó a perseguir a Fang, quien, en un acto de sensatez, abandonó su arma, la cual quedó aplastada bajo las garras del gigantesco pájaro. En un intento por rectificar sus errores pasados, Fang se dijo a sí mismo que debía actuar con más inteligencia. Consciente de la superioridad en tamaño y fuerza del Flicky, optó por no enfrentarlo directamente. En su lugar, corrió alrededor de la criatura para hacerle perder el equilibrio y luego, silbando con destreza, llamó a su nave. Disparó una red que atrapó al Flicky y, con maestría, aseguró la red, logrando someter al imponente pájaro. En ese momento, un crujido detrás de Fang lo alertó, y de repente, Trip apareció sosteniendo una lanza. Sin embargo, en un giro inesperado, Trip tropezó con la raíz de un árbol y dejó caer su arma. Fang no dudó en aplastar la lanza y obligarla a unirse a su causa, trabajando para él como escolta en la búsqueda de los secretos de las Islas North Star. Tiempo después, durante una expedición el Dr. Robotnik junto a Fang y su nueva guía, Trip, descubren un mural enigmático que parecía narrar un evento ancestral. En el arte de la pared se podía ver a un grupo de individuos vestidos con armaduras idénticas a la de Trip, que parecían haberse unido en un esfuerzo conjunto para sellar a una bestia dentro de una piedra preciosa con forma de huevo. Mientras el científico tomaba notas en su cuaderno, Fang y Trip se enfrentaban a una serpiente gigante que, a duras penas, pudieron derrotar. Con orgullo, Fang se posó sobre la cabeza de la serpiente, ignorando la extraña ilustración que Robotnik garabateó en su cuaderno. Mientras Trip acariciaba con tristeza a la serpiente derrotada, el científico comenzó a reír maníacamente tras averiguar sobre la existencia de una criatura de gran poder de la que se podría aprovechar. Algún tiempo después, encontramos a Sonic y Tails surcando los cielos a bordo del tornado, hasta que divisan a lo lejos las islas North Star, lo que provoca que el erizo se maraville ante la impresionante vista. Tails no tarda en compartir su conocimiento sobre estas tierras aisladas del mundo exterior, famosas por su ecosistema diverso y los rumores acerca de gigantescas criaturas, desde inmensos pájaros hasta serpientes de proporciones monumentales. La idea de encontrarse con estas formidables bestias emociona a Sonic, y no puede resistir la tentación de explorar las islas North Star. Sin embargo, una vez en la isla, Tails le advierte sobre la presencia del ejército Batnik del temible Robotnik en la zona. Decidido, Sonic comienza a explorar, y no pasa mucho tiempo antes de encontrarse con los Batniks, a quienes fácilmente derrota mientras recorre los característicos bucles de su mundo. Pero debido a que iba a toda velocidad, se termina chocando por accidente con Trip. Sonic se preocupa por el estado de la joven, quien, avergonzada, se sonroja y huye del lugar. Tails se precipita hacia Sonic, evidentemente preocupado, y le reprende por su temeraria actitud, recordándole la importancia de utilizar sus habilidades para proteger a los habitantes de la isla. Mientras intentan recuperar el aliento, un extraño sonido llena el aire, anunciando la siniestra llegada del Dr. Robotnik. Con gran teatralidad, se presenta ante los ciudadanos de la isla y proclama su búsqueda de una criatura legendaria oculta en el interior de las islas North Star. Además, revela su retorcido plan de utilizar a los animales de la isla como sujetos de experimentación. Este acto de crueldad despierta la furia de Sonic, desafiando al científico, quien se ve rápidamente superado por la increíble velocidad del erizo azul. Sonic, burlón, lo provoca, declarando que es demasiado lento, esquivando sin esfuerzo todos los ataques de su adversario. Frustrado, Robotnik toma como rehén a uno de los gigantescos animales, amenazando a Sonic y desafiándolo a dar un paso más, lo que provoca que el erizo se ponga vulnerable y reciba un ataque del científico. Justo cuando las cosas parecen tomar un rumbo sombrío, un destello de luz revela la aparición de una esmeralda del caos. El poder de la gema se desencadena, otorgando a Sonic la asombrosa capacidad de multiplicarse a sí mismo. Con este nuevo poder, el erizo rescata al animal gigante y lanza un implacable contraataque contra Robotnik, asegurando una vez más la victoria. Con el científico derrotado y en fuga, Tails sugiere que refuercen la vigilancia en la zona para asegurarse de que el malvado doctor no cause más estragos. Durante el patrullaje llamaron la atención de Amy, quien estaba cuidando de unos animalitos en South Island. Además, tras pasar cerca de Angela Island, la esmeralda maestra reaccionó despertando a Knuckles, lo que tomó como una señal para ir a ayudar a sus amigos. Mientras tanto, en un rincón lejano, el enojo del doctor crecía debido a la constante interferencia del erizo en sus malvados planes. Para su sorpresa, Fang hizo su entrada triunfal junto a Trip. Con una expresión de orgullo en su rostro, el cazador anunció que había capturado con éxito a los gigantescos animales, cumpliendo así con las exigencias de Robotnik. Satisfecho con los logros de su secuaz, el doctor le entregó una enorme bolsa repleta de dinero como recompensa. Luego le mostró el extraño dibujo que hizo antes, y le encomendó la misión de encontrar a la criatura a cambio de más dinero. No mucho tiempo después de eso, Sonic y Tails perseguían a Fang, quien transportaba al fliki gigante que había capturado antes. Al bajar a la isla se encontraron con Amy y Knuckles, quienes voluntariamente se ofrecieron para ayudar a salvar las islas. La presencia de nuestros héroes atrajo la atención de uno de los Badniks de Robotnik, quien los siguió hasta que lo vencieron haciendo que chocara contra una pared, liberando así un animal gigante que se encontraba en su interior. Poco después, cuando el sol se ocultó en la isla, Sonic y sus amigos se enfrentaron contra el mismísimo Dr. Robotnik, quien había reparado y mejorado la máquina que usó contra Sonic antes. Sin embargo, los héroes lograron destruirlo y continuaron su travesía hacia una densa jungla. En ese lugar finalmente alcanzaron a Fang y lo sorprendieron mientras encerraba al pájaro gigante en el interior de un enorme robot con forma de mosquito, destinado a convertirse en su fuente de energía. Los héroes actuaron con rapidez y habilidad, destruyendo a la máquina, liberando al Flicky de su cautiverio. Sonic se separó por un momento de su grupo, y comenzó a ser atacado por Fang, hasta que inesperadamente termina chocando contra Trip, perdiendo de vista al erizo en el proceso. Poco tiempo después, la torpeza de la nativa, provocaría que Fang quedara atrapado en una trampa que originalmente estaba preparada para Sonic y sus amigos. Los héroes pronto llegaron a un misterioso templo aéreo, en donde descubrieron un laboratorio repleto de prototipos de robots, los cuales serían robados por el científico malvado. Luego de un rato Sonic y sus amigos llegaron a una ciudad sumergida en el agua, en donde Trip intentó hacerlos caer en una trampa, sin embargo, la pobre terminó atrapada en lugar de ellos, y fue completamente abandonada por su compañero. Mientras estaba sola y temerosa, Amy la encontró y la consoló. Juntas, atravesaron el lugar hasta llegar al final, donde la eriza rosa compartió una manzana que había recogido anteriormente, generando un cálido vínculo entre ellas. Trip, ahora reconfortada, se despidió felizmente de Amy. Tras unos cuantos enfrentamientos con Robotnik, nuestros héroes llegaron a un extravagante templo decorado de oro, donde en un giro inesperado, Fang atacó sorpresivamente a Nocules, logrando arrebatarle las codiciadas esmeraldas del caos. A pesar de este revés, los héroes persiguieron a Fang y, después de una larga y feroz batalla dentro de las instalaciones de Robotnik en el templo, lograron derrotarlo. Fue entonces cuando Trip intentó detener a Fang, a lo que éste aprovechó para mantarla a volar de una patada. La nativa, ya cansada del cazador, se deshizo de su armadura y utilizó las esmeraldas del caos para transformarse, lo que le permitió destruir el robot gigante de su ex compañero de equipo. Tras eso Trip comenzó a acompañar a nuestros héroes. Siguiendo el rastro de Robotnik, Sonic y sus amigos llegaron al ciberespacio, donde pelearon contra los robots prototipos que el científico había robado anteriormente. Tras venderlo, se dirigieron a una helada base subterránea. Allí, presenciaron el despegue de una fortaleza de Robotnik. Como no tenían forma de seguir al científico, Tails se vio obligado a reparar unos viejos Eggmobils para que él y sus amigos puedan ir hasta la estación espacial. Tras destruir gran parte de la base del científico y acorralarlo, éste activó un dispositivo de retroceso temporal, deshaciendo el daño previamente infligido a su fortaleza. Utilizando su último robot se enfrentó a Sonic y sus amigos, pero fue derrotado nuevamente. Mientras que la estación espacial se estaba destruyendo, un Tails algo desesperado corrió hasta que finalmente encontró un Eggmobile funcional y lo usó para reunirse con el resto de los héroes, escapando de la fortaleza antes de que fuera demasiado tarde. Una vez que estuvieron a salvo en la Tierra, todos comenzaron a festejar la victoria. Trip, Algo apartada de sus nuevos amigos, se topó con una nave perteneciente al Dr. Robotnik, y sin dudarlo, se despojó de su característico casco para iniciar una persecución incansable tras la amenazante aeronave. A medida que avanzaba, Trip se encontró con las mismas áreas y desafíos que los héroes habían enfrentado antes, luchando valientemente contra los robots, mechas, e incluso el mercenario Funk. Pero su determinación no decaía, y continuaba su avance. Finalmente, ella llegó a la base que solía pertenecer a Robotnik, observando con preocupación la fortaleza reconstruida despegando en la distancia. Sin amedrentarse, ingresó en la base subterránea y, utilizando una vieja máquina de Robotnik, se infiltró en la fortaleza enemiga. Trip causó estragos en su interior, pero un astuto egrobo activó el dispositivo de retroceso temporal diseñado por Robotnik, deshaciendo todo el daño causado. Mientras que regresaba por donde vino, Fang apareció y le tendió una emboscada con su nave modificada, para luego controlar un inmenso robot que replicaba su propia apariencia. Sin embargo, Trip demostró una valentía impresionante al derrotar al gigantesco robot, lo que desencadenó la destrucción de la fortaleza. Con éxito, Trip logró escapar utilizando un egg móvil. De regreso en North Star Island, los animales del bosque celebraron con alegría y gratitud la victoria de Trip. Sonic y Tails asintieron con aprobación, reconocimiento y admiración en sus ojos mientras felicitaban a Trip por su excepcional desempeño. En ese preciso momento, un misterioso portal surgió desde la superficie del agua, de donde emergió un dragón negro, el mismo que había sido representado en el antiguo mural. Sonic, quien tenía en su poder las siete esmeraldas del caos, se transformó en Super Sonic y se enfrentó valerosamente a la colosal bestia. Tras infligirle daño suficiente, el dragón negro se encendió, mutando en una forma aún más oscura. No obstante, Super Sonic, con tenacidad y coraje, logró debilitar al enigmático ser lo suficiente como para que Trip pudiera utilizar un artefacto especial para sellarlo de nuevo en el lugar de donde había emergido. Super Sonic volvió a su forma normal y celebró su victoria junto a Trip y los animales del bosque, quienes mostraron su alegría al cargar a los héroes en sus hombros y aplaudir con fervor por la salvación de su hogar. Finalmente, los héroes dejaron a Noculs de regreso en su santuario de la esmeralda maestra en Angela Island. El resto del grupo regresó a la isla North Star para celebrar su victoria con los agradecidos habitantes del bosque, rodeados de risas y alegría. Bueno amigos míos, esto ha sido todo por hoy. Espero que mi resumen sobre la historia del juego les haya servido. En algún momento planeo hacer un vídeo hablando sobre ciertos problemas que tengo con la historia del título, ya que hay ciertos errores que no entiendo cómo se pudieron pasar por alto, y yo al narrar la historia intente llenar esos huecos con mi interpretación de los hechos. Si te gustó este vídeo y quieres seguir descubriendo más sobre el mundo de Sonic, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte para no perderte más contenido como este en el futuro. Sin nada más que decir, me despido, nos vemos, y hasta la próxima. ¡Gracias!